Se ha trajinado y este trajín ha permitido tener el terreno, que es el espacio que nos permite poder edificar. Ya hemos empezado con los primeros procesos, que siempre son los permisos que otorga la entidad que rige todos estos trabajos, que es el municipio, y por lo tanto, ese es un caminar que ya lo tenemos iniciado y que está encaminado para absolver de manera formal el primer trabajo que se relaciona al inicio de la construcción. Primero, usted nos ha escuchado, la ciudad sabe, la gente con la que hemos contribuido sabe que somos, en primer lugar, una institución de servicio y sin fines de lucro. Entonces, estamos manejándonos con algunos recursos que los socios aportan y, de alguna manera, para otros procesos, estamos siendo apoyados por entidades que nos ayudan con el contingente, sea técnico o sea con materiales. Entonces, ¿eso qué representa? Que disponibilidad de recursos económicos no están a nuestro alcance. Sin embargo, aquí viene la parte genial, la parte certera del hacer función social. No solamente hay que pensar en que puedes hacer alguna acción en beneficio de, sino que para eso también debes de pensar que hay gente que está predispuesta a ayudar. Y eso es lo que está pasando en este bendito pueblo, en esta bendita ciudad del Carmen, donde hay gente generosa a la que hemos acudido y que ya nos han brindado, no solamente su venia, sino que nos han dado el contingente material y, en algún caso, económico, para empezar la construcción de la Fundación de Desarrollo Humano Forestar. Bueno, hay varios canales. El primer canal es este espacio que nos brinda la ciudad al día, una opción. La segunda opción es contribuir con esa aportación directamente en las manos de nuestra gerente de Verano Sport, que es la señora Narcisa Villamar. En tercer lugar, todos conocemos a la señora Ellen Lohor, a quien realmente le hemos también confiado, no solamente el deseo de servicio, sino el espacio para que podamos seguir trabajando. Entonces, a quien habla es alguna otra alternativa. Y, finalmente, nosotros podemos acudir al secretario de nuestra organización, que en este caso es el señor Daniel Carbo, y su domicilio, pues, naturalmente está muy próximo en el centro de la ciudad.